Con la llegada del 2012 se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la ley antitabaco, una ley que si puede presumir de algo, él te no dejará a nadie indiferente. Un año después, las cifras son muy claras y salta a la vista el descenso en la venta de cigarrillos. La recaudación en los estancos almantinos ha pasado de 80 millones a 73,5 y las expectativas continúan con esa línea a la baja. ¿Cómo le ha ido este año en el negocio? Peor que otros años, se ha notado mucho. Se ha notado entonces mucho el descenso de personas que fuman, ¿no? Sí, porque han bajado mucho las ventas en los bares. ¿Más o menos sabe exactamente por dónde andan las cifras? No sé. ¿Y en su negocio sabe más o menos cómo ha ido? Pues como un 15% menos, un 20% menos. ¿Intuye que este nuevo año va a seguir el descenso? ¿Se va a estabilizar? ¿Van a subir las ventas? ¿Cómo prevé que va a venir el 2012? Pues yo creo que más o menos igual que el 2011.